¿Qué tal a todos gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y como lo están viendo en esta ocasión y en este videito Estamos con un nuevo script de BlockFruits que estamos utilizando con este Paradox Y estamos utilizando este script que se llama Quantum Onyx Project Que por ahora no tiene script, así que si quieren aprovecharlo pueden hacerlo Como pueden ver nos ha traído hasta el nivel 60, ha farmeado todo esto muy bien Y está farmeando actualmente sin nada de baneos, todas las opciones funcionan Y gente, pues ya empezamos a ver los nuevos scripts con la potencia de los nuevos executors Así que espero que les haya gustado, espero que se queden Y antes que nada recuerden que la descarga de estos archivos va a estar en los comentarios Y sin nada más decir, ahora sí, empecemos con esto del script Y bueno, lo primero es que necesitan un executor Bueno, el que yo les recomiendo es Paradox, que es el que vamos a utilizar el día de hoy Y recuerden que este executor, tanto como el script lo van a tener en los comentarios Para que ustedes lo descarguen Bueno, aquí nos apareció bugueado porque aparece como si yo estuviera inyectado Así que lo voy a volver a abrir Y recuerden que para esta ocasión vamos a estar utilizando Blockstrap Ténganlo en cuenta, aquí ya se abrió Y aquí ya tendríamos esto, vamos a darle a Clear Pegamos el script y ahora vamos a entrar al juego En este caso pues es el Blockstrap, voy a entrar al Blockstrap Que es Roblox prácticamente Aquí estamos, recuerden que vamos a entrar a Blockfluids Y bien, una vez estamos aquí, yo le doy a Touch Aquí como pueden ver se inyecta Y entramos al juego directamente Una vez estemos aquí en el juego Pegamos el script y vamos a darle a Ejecutar Esto les tiene que dejar un poco pues frisado el PC Bueno, aquí en este caso se me crasheó, no sé por qué Y bueno, afortunadamente ahora sí funcionó Como pueden ver pues es un script bastante grande Como pueden ver aquí Activamente sí estoy farmeando Y lo que está haciendo es reunir al boss de este mapa Como pueden ver ahí se completó ya su quest Y va a seguir farmeando Pero en otra parte vean como subimos de nivel bastante rápido Todas las opciones nos aparecen Vean aquí, podemos caminar sobre el agua Tenemos todas las funciones Y pues obviamente con el Executor Que por alguna razón se está cerrando No sé si es por seguridad o algo así Pero se cierra una vez Ya el script está funcionando Así que pues aquí tendríamos este script Que espero que les haya gustado Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!